Todo el tiempo estamos eligiendo y juzgando, estamos distinguiendo entre una cosa y la otra Jesús está diciendo no el problema no es ese, el problema de lo que se está diciendo aquí Es que ustedes juzguen injustamente, injustamente que pasen del juzgar y discernir al criticar Al criticar partiendo del error de otro porque Ezequiel 44.23 dice el Señor en su palabra Enseñaré a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y lo hará que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio Que lindo el Señor nos enseña a mirar que es puro y que no y ahí debemos mantenernos a la luz de su palabra